Las mujeres se quedaron solas No sabían lo que estaba pasando Al llegar a la calle de Antonio Una de ellas levantó la voz Arreglando el derecho de esposa Fue María la que protestó Se me cae en los contos al muerto Soy la viuda de Antonio Pintero Y les pido respeto en mi duelo No señora la viuda soy yo Contestó Estefania muy grosera La respuesta de María fue clara Se me cae en los abandos afuera Que mañana nos arreglaremos Por la buena o como tú quieras Antonio era un hombre tranquilo Y llegó a ser el jefe de jefes Pero todos querían el poder Y entre todos un día lo mataron Decidieron quitarle la vida Y fue ahí donde se equivocaron Las mujeres se veían tranquilas Hermosas y hasta delicadas Empezaron a quitarles todo Y ninguna sabía lo que pasaba En la calle estaban las tres Su tragedia ahí comenzaba Fue Camelia quien la respetó Mujer fiel a la orden de Antonio Con piedades, armas y dinero Ella misma les enjebó todo Tres mujeres se le han metido el diablo Tres mujeres se le han metido el diablo Su venganza y la llena de odio Uno a uno se fueron muriendo Por la muerte de Antonio Quintero Fueron muchos los muertos que hubo Casi a diario había un encierro Las mujeres se empezaron a pelearse Se juntaron, se prendió el infierno Nunca más se volvió a saber de ella Las historias que tengan son varias Yo no puedo confirmar ninguna Por respeto yo tengo ese trato Con varias compañías a ver Mi mejor dicho no es misaja al capo FUE Camila Toda nombre de la gente va a ser Casi si se vuelvesito